¿Qué tiene Palmeras en la nieve? En un tono épico, emocional e intenso que creo que puede conectar con el espectador. Tiene la posibilidad de meter en el cine a la gente de 12 años, a la gente de 70, que es una película para todo el mundo y creo que eso estaba en la novela y estaba en el guión. Tiene un retrato de un periodo de la historia de España absolutamente desconocido. Tiene exotismo y tiene la capacidad, creo, la película de hacerte viajar. Yo creo que confiaron en la película porque sabían, como yo sabía o intuía, que en esa novela y en ese guión había una película que podía interesar a mucha gente. De las entidades de la película, en la cara extrema nos encontramos con un reparto espectacular, lleno de rostros muy reconocidos para el gran público. ¿Cómo fue esta selección de actores? ¿Tuviste siempre claro quién querías para cada personaje? Bueno, con Ibai y con Yolanda, que son las directoras de casting de la película, nosotros hablamos y llegamos a la conclusión de que solo íbamos a hacer el reparto, en el reparto solo íbamos a tener clara una cosa, que es que íbamos a darle a cada actor, a cada personaje, el actor más adecuado para ella. Es decir, que no íbamos a dejarnos guiar por si este actor era famoso o desconocido. De hecho, en la película hay muchos actores conocidos, pero hay muchísimos más actores desconocidos. Hay muchos actores profesionales, pero también muchísimos actores no profesionales. Es decir, que íbamos a conseguir que para cada personaje tener al actor más adecuado, sin importar si era conocido, desconocido, profesional o no. Dicho lo cual, te diré que con Mario lo tuve siempre claro. O sea, nunca hicimos casting para ese personaje. Él estaba en la película casi al mismo tiempo que yo. En el caso de Adriana hicimos casting, pero solo le hicimos casting a ella, porque nos parecía que en la profundidad que ella da y en lugares desde los que ella interpreta era perfecto para hacer aclares. Hicimos una prueba y enseguida le dimos el personaje. En el caso de Berta, era una actriz que nunca había hecho nada, pero era una actriz que ya habían visto Eva y Yolanda para otra cosa, que al final no salió y me la propusieron para este personaje. Ella nunca había actuado. Y en el caso de Alain, por ejemplo, vimos a todos los actores del cine español entre 25 y 40, y no acababa de encontrar esa cosa seca y a la vez conquistadora que tiene el personaje. Y viéndole para un personaje pequeño de la película, decidimos hacer una prueba para el protagonista. En el caso de Macarena, había trabajado con ella en una serie de televisión, en Luna, y me parecía, cuando leí la novela, que esa energía, esa vida, esa alegría que ella tiene, de saque, que viene con ella en la mochila, era fundamental para Julia y que era para ella. Entonces, depende de los personajes, bueno, lo que fue fue un proceso muy largo, ¿no?, porque lo que más nos costó es encontrar a todos los actores de color. Eso fue el desafío de la película, porque España no es un país de población mayoritariamente negra, no hay muchos actores negros. Hicimos prueba todos, algunos funcionaron para personajes, como Borebuica, por ejemplo, pero otros muchos actores no los encontramos y tuvimos que hacer casting de calle durante meses y barrer Madrid, Barcelona, Sevilla, Canarias, buscando gente de color en asociaciones culturales, cantantes, taxistas, gente que conocía o gente que conocía a gente, y así fuimos cerrando el reparto. Cuentas con uno de tus actores de chiche, como Mario Casas, de protagonista de la película. Él, bueno, a él le conoces desde sus inicios y él ha participado en todos los largometrajes que ha hecho hasta el momento. ¿Cuál es la mayor virtud que tiene Mario Casas como actor? La mayor virtud de Mario Casas como actor, son muchas para mí. Un físico poderoso, una capacidad de emocionar al espectador, una capacidad empática, no solo de emocionar al espectador, sino de conseguir que al espectador le importe lo que le pasa a su personaje. Esto parece una tontería, pero no lo es. Es decir, tú cuando pones un protagonista en una película, el espectador tiene que hacer el viaje con ese actor y tiene que sufrir, vivir, disfrutar, emocionarse y viajar con él. Eso Mario lo hace de saque, o sea, lo tiene natural. Luego me parece que tiene carisma y me parece que lo que tiene es una capacidad de trabajo, de entrega al personaje, que también es muy bestia. Bueno, y en estos días hemos conocido las nominaciones a los premios Goya. Palmeiras en la nieve cuenta con cinco candidaturas. ¿Cómo recibisteis la noticia lo primero? Y después, ¿esperabas algún otro tipo de nominación que se saliera del apartado técnico de la banda sonora? Bueno, es que nunca espero nada. A los premios no corresponde esperar, sino que corresponde que cuando lleguen, pues fenomenal. Pienso que las circunstancias no nos han sido favorables en cuestión de calendario. La película se estrena el 25 de diciembre, las nominaciones son siempre en enero. Nosotros aún no hemos estrenado la película. La película no se ha enviado por DVD, no está en Beomac, con lo cual la única posibilidad que tenían los académicos de ver la película para valorarla en cualquier apartado era ir a los pases de la academia. Apenas el 10% de los académicos han ido a los pases de Palmeiras. Es difícil competir con películas que, sin embargo, se han visto. Dicho lo cual, y dicho que estas circunstancias han sido adversas, no sé qué hubiera pasado. Estamos contentos con lo que ha pasado. Creo, sinceramente, que la película podría estar nominada a muchas más cosas como muchas otras películas. Hecho en falta de nominaciones, sí, pero el objetivo de la película está claro. Pero el objetivo de la película es el 25 de diciembre y que la gente vaya a verla, la gente que ha visto la película, el equipo de la película, estamos orgullosos de ella y es lo que cuenta.